hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática bien hoy les voy a explicar qué aplicaciones gastan más batería en un smartphone android pero no en general sino en nuestro smartphone entonces de esa manera podemos saber para otras veces si necesitamos usar más la batería porque no vamos a tener el cable cerca para poder cargarlo pues cuál es usar menos o desactivar en ese momento etcétera bien para hacer eso vamos a entrar a nuestro smartphone porque desde las propias aplicaciones que vienen lo podemos ver bien como ven en pantalla nos vamos a meter por opciones y luego ajustes puede variar un poco dependiendo el sistema de android que tengan el mío es el 7 1.2 bien vamos a ir a la opción de batería y ahí mismo ya lo vamos a ver bueno me dice que tengo un 51 por ciento de batería que me queda como un día de batería si sigo usándolo así y que hace un día y siete horas que lo llevo usando bien entonces ya vemos las posibles aplicaciones servicios de google sistema android pantalla que siempre suele ser las más cosas whatsapp etcétera si yo pincho en una de ellas pues directamente me viene un poco y me dice el más opciones total de cpu activo paquetes móviles recibidos bueno una serie de datos que podemos ver para ver que realmente estamos gastando con eso entonces por ejemplo ya nos dice de ese día que lleva pues 57 minutos estaba encendido etcétera entonces esto es interesante compararlo con el siguiente ciclo de carga y con el siguiente y así ver qué aplicaciones de las que más de las que más nos gusta y si en un momento dado no vamos a poder cargarlo en mucho tiempo pues o desactivarla o no usarla muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy si les ha gustado me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben debajo donde pone suscribirse ya si van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de bm informática la guardia de bm y además en photoshop arte y aventura arte pc games cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias y hasta el vídeo de mañana